Los trabajos de reparación a la carretera 277 Norte a la salida de Eagle Pass durarán dos semanas y la compañía encargada del proyecto evitará lo más posible afectar a los automovilistas. El departamento de Texas de Texas de transportación está pedimos verdad la carretera lo que es del Elm Creek hasta el 131 la carretera que va para Bracket es un más o menos un estrecho de como 8 millas que van a estar rehabilitando están quitando todo lo que es el asfalto que estaba ahí que estaba bien dañado. Tenemos más o menos como un año pidiéndole a Techstar que reparara eso gracias a Dios ya se llegó la fecha le pedimos a los residentes paciencia estaba bien deteriorado necesitaba rehabilitación y este y ya lo están haciendo van a tardarse dos semanas son ocho millas de construcción así es que les pedimos a los residentes paciencia ya implementaron un proceso verdad para que pasen un lado primero y luego regresen los del otro lado. Noticieros Rancherita del Aire siempre líderes.